Les voy a enseñar cómo darle la nuca a esta expresión sin andarnos aplicando tanto, o sea, sin andar aplicando logaritmos pues, miren qué sencillo Voy a comenzar transcribiendo este 3 a la x, 3 a la x, más, y ojo que esta parte, miren, este 3 tiene un exponente donde hay una suma Por propiedad yo puedo distribuir cada miembro de la suma con esta base que es 3, ¿de qué manera? Bueno, primero sería, 3 queda elevado al primer elemento de la suma que es x, y esto se va a multiplicar otra vez por la misma base de 3 Pero esta vez queda elevado al otro miembro de la suma que es 1, más, y acá se repite, miren, tengo suma acá, puedo hacer lo mismo que hice aquí 3 elevado a x por, otra vez 3 elevado al cuadrado, y eso es igual a 39 ¿Qué puedo observar? Miren, tengo 3 a la x, 3 a la x, y 3 a la x Si en todos estos elementos aparece 3 a la x, puedo decir que 3 a la x sería un factor común Lo puedo sacar entonces, puedo decir que 3 a la x es factor común de 3 a la x entre 3 a la x, pues me queda solamente 1, ¿verdad? Más, 3 a la x por 3 a la 1 entre 3 a la x, me sobra solamente 3 a la 1 Que puedo escribirlo como solamente 3, ¿verdad? Más, y 3 a la x por 3 al cuadrado, entre 3 a la x, me sobra solo 3 al cuadrado Que básicamente sé que es 9, y eso sigue siendo igual a 39 3 a la x queda multiplicado con, de esta suma, pues ya sé que me da 13 Y eso sigue siendo igual a 39 El 13, como está multiplicando, puedo pasar a dividir Me queda entonces que 3 a la x será igual al 39 que ya tengo Dividido entre 13 3 a la x será igual entonces a De esta división, pues yo sé que obtengo 3 Ojo en esta parte, aquí yo sé que hay un 1, ¿verdad? Entonces, en esta igualdad de potencia puedo ver que La base es exactamente la misma Dice la propiedad que cuando esto se cumple Que también los exponentes los puede igualar Entonces, en conclusión puedo decir que x para este ejercicio Pues tiene un valor de 1 Y esto que veo acá, pues es la respuesta de este ejercicio 2 Gracias por ver el video.